Saludos, mi nombre es Joel Style y por si no me conoces, si oprimiste este video fue porque tienes un iPhone 14 o estás pensando en comprarte uno y quieres saber cuál es el truco del iPhone 14. El truco que nadie te dice del iPhone 14 es que te compraste un iPhone 14, ¿con qué intención? Con la intención de, me imagino, tener la mejor cámara que hay en el mercado, 48 megapíxeles, muy tentador, algo súper, súper, súper tentador para los que amamos la fotografía. Pero, lo que tú no sabes es que tu iPhone 14 viene con 12 megapíxeles y tú me vas a decir, ¿cómo que con 12 megapíxeles? Si son 48. Es que así es que ellos te lo entregan. Aquí te voy a poner un videíto al lado de algo que yo descubrí esta semana viendo YouTube y es que resulta que el iPhone 14 te mete en ajustes. Luego que te metas en ajustes, busca en el buscador la palabra cámara, pon cámara, te metes en cámara y en la parte de arriba vas a oprimir formato. Tan pronto oprime formato, ¡voilá! 48 megapíxeles. El botoncito es la parte de abajo. ¿Puedes ver? 48 y 12 megapíxeles. Tu teléfono estaba en 12 megapíxeles. Si tú no llegas a ver este video, tú te hubieses quedado con el teléfono como los tiempos de antes. Habiendo pagado un zafa con dinero que sabrá Dios ni tenía para poder comprarte el mejor teléfono con la mejor cámara. Sabrá Dios que enviaste el 13 por el 14 por la cámara y tienes la misma sin darte cuenta. Gracias a Dios que te dio con oprimir este video. Comparte esta información. Compártela ahora mismito con tus amigos. Compártela con tu familia, con todos los que tú crees que tienen o van a tener este teléfono. Porque no entiendo. En verdad no entiendo como el que te vende el teléfono. Tú estás con la emoción diciéndole al que te vende el teléfono que tienes la cámara. Cacho, que quieres esa cámara que es la mejor y el que tiene el teléfono no te explica. Que si tú no le das a ese botón, tú te vas a quedar con una cámara vieja. Aquí te voy a dejar otro ejemplo de las fotos como lucen. Aquí puedes ver. Aquí tienes una foto de 12 megapíxeles en el mismo lugar. Y aquí al lado tienes la otra foto. 48 megapíxeles. Cada gigabyte es un contenido de 1000 megapíxeles. Antes las fotos que tú tenías de 12 megapíxeles, para hacer 1000 tardaban, sabrá Dios, un año. Sabrá Dios que tomabas un año en tú llenar tu teléfono despacio. Si lo tienes en 48 megapíxeles, creo yo que lo vas a llenar en dos o tres meses. En caso de que no tengas una nube que te ayude o tengas para apagar el storage. Pero si yo no llego a ver este video, yo me hubiese quedado bruto y llorando. Saber que yo usé este teléfono un año completo y nunca pude usar su rendimiento. Nunca pude usar la verdadera cámara. Me creía que tenía la verdadera cámara y no era así. Comparte este video y que no se te olvide otro dato bien importante. Y es que antes de tirar la foto, mira la parte de arriba. Te dice RAW. Oprime eso para que salga en RAW. RAW. RAW significa crudo. Para que las fotos salgan con su máxima cualidad y puedas editarlas y puedas hacer lo que tú quieras hacer. Pero bien importante darle el botoncito de RAW para poder usar la cámara como es. Aquí al lado también tienes otro botoncito que es de un muñequito corriendo. Ese botoncito es para la Action Mode. Eso es para cuando estés corriendo o como yo me estoy grabando ahora mismito. Pero yo oprimí ese botón para que la cámara no brinque tanto con mis pasos. Es algo que tampoco te lo dicen. Tú sacas el video y piensas que estás sacando el video y tienes estabilizador así. Pero tienes que darle ese botón para que en verdad el teléfono esté en Action Mode. Puedas correr, puedas caminar, grabarte y no brinque tanto. Son unos truquitos bien importantes del iPhone 14 que debes de saber. Y me saqué el tiempo para compartirlos contigo. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó, déjame un comentario. Déjame el like. Gracias por siempre confiar en mí. Te lo dice yo el Styling. No te olvides, comparte el video.